Hola, buenas tardes. Como es sabido, el sello episcopal contiene unos pocos elementos que reflejan simbólicamente algunos rasgos de la identidad, la misión y la espiritualidad del obispo. En este caso, la base del sello refleja la silueta de una pequeña parte de la Sierra de Guara. Estas montañas, con sus diversas tonalidades a lo largo del día, son el hermoso telón de fondo de la tierra donde nací y crecí, como persona y como creyente. La Sierra de Guara, además de evocar la belleza y la grandeza de la creación, me recuerda el testimonio de amor y de trabajo de mi familia, las primeras experiencias de vecindad y amistad en un pueblo pequeño, Sesa, el descubrimiento y el encuentro con Jesús de Nazaret en las catequesis y las celebraciones de la parroquia, así como el compromiso decidido de la diócesis de Huesca por ser una comunidad más fraterna, más evangelizadora y más cercana a quienes sufren. Hago memoria de mis orígenes con gratitud a Dios que me cuidó entonces y me sigue bendiciendo ahora con la cercanía y el cariño de personas entrañables. El elemento predominante del sello es la cruz en forma de callado, símbolo de Jesucristo buen pastor. Desde la cruz Jesús manifiesta el amor gratuito de Dios a cada persona y nos mueve a dar la vida sin regateos en la construcción de una iglesia más evangélica y de un mundo más humano para todos. El callado me recordará la misión de defender y guiar al pueblo de Dios que peregrina en Teruel y Albarracín, siendo transparencia de Jesucristo, buen pastor y único dueño de las ovejas. Él me ha llamado a vivir y a pastorear como él y con él, por eso he elegido como lema como tú y contigo. Finalmente el sello se completa con una estrella de ocho puntas que tiene un doble significado. Alude a la diócesis que me acoge con generosidad y en la que deberé aprender a ser obispo y a la Virgen Santísima. Ella con el sobrenombre de la jarea desde el saso de mi pueblo natal ha sido la madre cercana en los momentos más dolorosos, más alegres y más decisivos de mi niñez y juventud. María me ha conducido siempre a Jesús y me impulsa a seguir amorosamente los pasos de su hijo. Ahora seguirá acompañándome desde otros cerros y con otras advocaciones a lo largo y ancho de la geografía de Teruel y Albarracín. A María, madre de la iglesia, me encomiendo y confío nuestro caminar como comunidad cristiana.